Y con nosotros está el vicepresidente de este colectivo Fayer, que además es un amigo de la casa y que un año más haciendo un esfuerzo y un trabajo muy duro, porque cada vez se queda más duro, hacer este tipo de tradiciones y poner en valor lo que es cultura y es parte de nuestra historia, pues está esta agrupación fallera y un mes, después de los pluches, comenzaremos a hacer ese tir y otro resumen. Miguel Guillot, ¿qué tal? ¿Cómo está el Mamic? Aquí estamos, José, un año más. Bueno, que un año más, son muchas ediciones, ¿no? La que la agrupación, la seo, la seana y el mercado, apuesta por esto. Ya te digo que son 17 años y 16 ediciones, porque un año empezamos a hacerlo, pero no pudimos acabar, entonces esa no la contamos, pero esta va a ser la 16 edición del Tiro y Arrastre Ciudad de Valencia. Que vosotros siempre peleáis contra las inclemencias meteorológicas, que en los últimos años siempre os perjudican, pero tenéis que luchar contra viento y marea, porque por desgracia mantener una tradición como esta es el único tiro y arrastre que se hace federado dentro del Capi Casal, y ahí estáis vosotros, ¿no? Apostando para que esto no se pierda, ¿no? Mira, pase lo que pase, la Seus y la Mercat va a estar potenciando el tiro y arrastre y luchando por el tiro y arrastre por encima de todo. Llevamos 16 años con este concurso, lo empezaba en su día la agrupación, por una valentía, porque tirar hacia adelante con un tema como este no es sencillo, pero no vamos a parar. Nos paró el agua la semana pasada, igual que nos pasó el año pasado, pero este fin de semana vamos a estar ahí, el fin de semana siguiente vamos a estar ahí, con 19 pruebas federadas. Somos el campeonato que más pruebas tiene, el campeonato que tiene las dos modalidades, tiene tanto tiro con carro como tiro con barquete, y es el que más dinero en efectivo da en premio. Somos el concurso de tiro y arrastre más importante del mundo, aunque se haga en nuestra comunidad. Un deporte autóctono que se celebra, además, el único que se hace dentro del Capicasal, en un lugar en clave como es el Cauce de Río Turia, estamos viendo imágenes de años anteriores, y por desgracia, que muchas veces es motivo de críticas de otros muchos que no entienden este tipo de deporte, porque hay que matizar que aquí no hay un maltrato animal, ¿no? Nosotros ni entramos, es que como estamos convencidos de lo que hacemos, estamos convencidos de cómo viven esos animales, estamos convencidos, sin duda, de que si no existieran las pruebas deportivas de tiro y arrastre, hoy los agricultores van con un tractor de 20 millones de pesetas, de 100.000 euros, no necesitan al animal, al contrario, estamos en un momento en el cual este fin de semana pasado, ganaba España el campeonato del mundo de baloncesto, elige un jugador, José, el que quieras, el que quieras hace la misma vida que hace un caballo del tiro y arrastre, porque yo estoy seguro de que Don Marc Gasol no come lo mismo cuando no está en un campeonato del mundo y no entrena lo mismo cuando está de vacaciones que cuando tiene un campeonato del mundo la semana siguiente. Tiene una dieta especial, tiene un entrenamiento especial, tiene un horario especial, tiene un cuidado especial y vive por y para el baloncesto. Pues el caballo que tire este fin de semana está ya entrenando. Nosotros sabéis que el sábado y el domingo pasado no llovía en Valencia, pero nosotros aplazamos ya jueves, porque los animales no podían salir a entrenar. Si no pueden salir a entrenar miércoles, jueves y viernes en nuestra comunidad por las lluvias, ¿cómo íbamos a hacerlos jugar el domingo? Era imposible. Pues con eso yo creo que está contestado todo. Claro que sí, que es este próximo fin de semana y el siguiente, es decir, que tenemos dos fines de semana con un amplio horario para decir a aquellos familiares, a aquellas familias que quieran ir con chiquillos, porque al final esto es bonito, ¿no? Enseñar a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, que esto al final es un deporte que históricamente la ciudad de Valencia se ha desarrollado en todos los barrios. De hecho, José, nosotros tenemos una rama de estos eventos que se llama la pedagogía, y es que los niños pueden ver perfectamente cómo se cuidan los caballos, pueden ver dónde beben agua, pueden ver cómo se actúa con ellos, pueden estar con los caballos. Entonces, una familia que este sábado o que este domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, va a poder ver pruebas de tiro y arrastre. La importancia de que somos el único concurso que tiene pruebas de 4 y 5 caballos, eso es importantísimo, eso no se da más que en la ciudad de Valencia. 4 y 5 por 19, estamos diciendo de muchas carreras, ¿no? Este fin de semana 80 caballos. Este fin de semana van a poder ver 80 caballos demostrando su fuerza y su habilidad en el río. ¿Y por qué en el río de la ciudad de Valencia? Pues porque es donde se hacía la mercadería de los caballos, porque es donde se empezó a tirar, porque era donde la gente del pueblo traía todo en los carros dentro de los caballos, dentro de los carros y tirados por los caballos a la ciudad y venían al río. Y nosotros eso también hemos querido cuidarlo. Y bueno, encima tenemos la suerte, porque yo siempre digo que ayúdame a hacer las cosas, que yo ya me buscaré el dinero. Eso sabes que en las fallas lo promulgamos mucho. Es muy ajudo. Tú échame una mano para todos los permisos, para las colaboraciones, que el dinero ya lo buscaré yo privadamente. No te preocupes. Y bueno, pues tuvimos una reunión, dos reuniones, para conocer a las nuevas concejales, tanto de espacio público, doña Lucía Beamut, como de deportes, doña Pilar Bernabé. Y con las dos tenemos un entente cordial excelente. Las dos entienden perfectamente que es un deporte, que es una tradición y que es autóctono. Las dos lo han entendido y por eso continuamos, porque es muy importante. Y con las tres partes de acuerdo, pues a seguir con este campeonato. Y al final, como decíais, ayúdame, no me regalen nada, que yo me buscaré la vida. Y gracias a que la Sola Serea del Mercado ha sido valiente durante estos 17 años, con diferentes colaboraciones, con diferentes apuestas gastronómicas, vosotros conseguís esa financiación, que al final repartís en premios. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es buscar un ente privado para que él gane suficiente dinero para poder pagar mi acto. O sea, no le pido al ayuntamiento económicamente, pero sí que le pido el espacio, le pido la ayuda. Y entonces tenemos, aparte de lo que es el tiro y arrastre, del 19 al 29 de este mes. Toda la semana, o sea, eso tiene el día. Del 19 al 29, ininterrumpidamente, vamos a tener el food market con el campeonato del mundo de hamburguesas, con campeonatos de gin tonic y poder gastronómicamente disfrutar para que eso sea lo que saque el suficiente dinero para que el tiro y arrastre se pueda hacer todos los años. Que desde aquí agradezco tanto al ayuntamiento como a los patrocinadores, porque sin ellos, por mucho trabajo que hagamos nosotros, que hacemos mucho, 13 comisiones de fallas juntas en un evento como este, es trabajar mucho. Pero al final se consigue por eso. Sé que desde el próximo viernes tendremos los fines de semana del tiro y el rastre, y 10 días, del 19 al 29, tendremos ese campeonato del mundo de hamburguesas donde podemos degustar de las mejores hamburguesas, de los mejores cocineros, que vienen a Drede, con todo tipo de variedad de hamburguesas, porque imagínate que en ese, a nosotros que nos gusta comer, Miguel, ahí podremos disfrutar. Que disfrutaremos. Y si bebes, intentamos un intorno y luego no conduzca, pero bueno, ahí yo creo que es importante para poder disfrutar junto a la familia, sobre todo para todos los públicos, que es lo mejor, ¿no? Así es, es para todos los públicos, tanto el evento gastronómico, como sobre todo el tiro y arrastre. Es algo que desde un niño de un año hasta un señor mayor de 105, que el año pasado vino una caballería que el dueño tenía 102 años y estaba ahí sentado en su silla diciéndole al caballo lo que quería. O sea, eso es muy importante. Porque vienen a los participantes de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, sí, sí. De todos los rincones. Sí, bien, desde Pilar de la Horadada hasta Benicarlo. Es increíble, es algo que te llama mucho la tecnología. Gente que se queda a dormir en el cauce del río dentro de su camión para no tenerse que llevar esa noche los caballos hasta Vinaroz y volver. Porque participan por dos días diferentes. Porque igual ha traído cuatro caballos y hoy participa en el tiro de uno y mañana participa en tiro de tres. Por ejemplo, o tira hoy carro y mañana tira barquete. Entonces se vienen y se pasan sábado y domingo en Valencia en Capital. 80, más de 80 caballos se verán la clase de fin de semana. ¿Y el próximo fin de semana? ¿Y el próximo fin de semana? Y se pueden hacer marcha los caballos, ¿no? Pensemos que muchas veces lo que hacen es llevarse al caballo, limpiarlo, lavarlo, está en su establo cómodamente. Aunque nosotros intentamos que estén perfectamente, de hecho, algo que sí que quiero recalcar. Yo siempre digo que cada uno tiene que hacer su trabajo y nosotros lo hacemos bien. Tenemos un veterinario, siempre que haya caballos bajo del río, hay un veterinario. Perdón. Y eso es importantísimo para nosotros. Veterinario, comida, agua y sombra, que es lo que tienen todas las cosas para que estén como en casa, ¿no? Así es. Como en un hotel, ¿eh? Un hotel, nunca mejor dicho. Queremos que estén perfectamente cuidados. Muy bien. Miguel y yo, que enhorabuena, ya van 17, que espero que sigáis trabajando en la 18 y que pronto llegue a la 20, ¿no? Que eso quisiera... Estamos trabajando ya en la siguiente, no te digo más.